que me dejé yo no sea más que mi bondad yo sé que andabas con el diabo y no me jodó matar yo te lo dejo a ti que tú lo puedas castigar tranquilo, voy a seguir adelante que me ensucie el camino, tranquilo me puede matar un viernes y el domingo revivo, tranquilo, ahí puedo darme cuenta que eran mis amigas miedo, deja de estar hablando y anda si tú no estabas conmigo alma limpia y que la gente no te la ensucie con su malicia o el alto y que no supe en la casa quién te está esperando, quién te hace daño no te preocupes, eso yo sé lo de cuantos y si se sale con la suya, tranquilo que el polégano se amasa con cabulla y si nunca lo agarra, el que la hace en la tierra en la tierra lo paga contigo madre, tú me decepciones, yo tengo algo contigo no le pare a los envidiosos y si en tu familia unido trabajarás, pronto tocarás y de lo que trae tu paz tranquilo hasta ver que Dios se gana cuando Dios está contigo hoy le doy gracias a mi Dios por este día de hoy hoy le doy gracias a mi Dios por este día de hoy el día más claro yo eso me enseño el señor ¡Vamos! ¡Mira! ¡Maco! ¡No le pare que eso no anda! ¡Vamos! ¡Sorfre! ¡Mama chiquito! ¡Vamos ya! ¡Mala! 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 ¡Paciencia! ¡Mala! Hoy le doy gracias a mi Dios por este día de hoy hoy le doy gracias a mi Dios por este día de hoy el día más claro eso me enseño el señor tranquilo voy a seguir adelante en que me ensucie el camino tranquilo es porque mataron bien leyendo mi gorra mi tranquilo ahí pude darme cuenta a quien quieras mis amigas tranquilo deja de estar hablando mi andacito no estaba conmigo tranquilo alma limpia y que la gente no te haces sucia y con su malicia vuela alto pa' que no subes la casa quien te está esperando quien te hace daño no te preocupes que soy yo cero de guardia y si sale con la suya tranquilo que el poliabra no se barra con camulla y si nunca lo agarra el que la hace en la tierra en la tierra lo paga perdido si tú estás maldito sueñando mi bandido ponen pares a los envidiosos y siguen tu camino tranquilo tu trabajarás y en la tierra lo paga en la tierra lo paga y siguen tu camino cuando Dios está contigo hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy el día más claro eso me enseño el Señor por este día de hoy hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy a mí me da gracia a mi Dios por este día de hoy la tierra lo paga hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy yo te llevo el capitán hoy me da gracia a mi Dios por este día de hoy me da gracia a mi Dios Por este día de hoy Hoy le doy gracias a mi Dios Por este día de hoy Hoy le doy gracias a mi Dios